Cindy salió huyendo de Honduras tras amenazas de muerte y llegó a México con la esperanza de una vida mejor. Ella es una de las miles de personas que cada año solicitan refugio en México, al ser obligadas a dejar sus hogares y sus familias por la inseguridad y violencia que sufren en sus países de origen. La situación ahí es muy difícil, muy muy difícil la verdad. Es poner una denuncia y que los mismos policías le digan a los pandilleros que los fuimos a denuncia. Con Cindy viajan cinco adultos y cinco niños. La familia completa emprendió el viaje. Caminaron mucho. Viajaron en autobús, en una balsa y en un auto para llegar a Saltillo, donde piensan establecerse. Hace un par de meses su solicitud de refugio fue aprobada, lo que para ellos representa una bendición en medio de tantas tragedias. Representa un nuevo y mejor comienzo. Significa mucho porque aquí nos han brindado muchas oportunidades que en nuestro país no teníamos. Nos brindan protección, seguridad, trabajo. Todos nos están brindando salud. Ahora están en busca de trabajo, de escuela para los niños y de un hogar para vivir. Mientras tanto, se encuentran en la casa del migrante de Saltillo junto a otras 16 personas que ya fueron aceptadas como refugiadas y 14 que están en espera de una resolución. A cierre de mayo del 2023 y de acuerdo con información de Comar, en Saltillo hay 410 solicitantes de asilo y alrededor de 3.277 personas refugiadas y solicitantes. En el marco del Día Mundial de los Refugiados, que se conmemora el 20 de junio, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados busca enfocar el poder de la inclusión y de las soluciones en favor de las personas refugiadas. De acuerdo a la CNUR, en el 2022 México se ubicó entre los países con mayor número de nuevas solicitudes de asilo. Se registraron 118 mil 756 solicitudes, siendo el segundo año consecutivo con la mayor cantidad. Con imágenes de Gerson Cardoso para Telezócalo, Diana Martínez.